No me cuesta en el sueño, no me cuesta en el sueño, no me cuesta en el sueño No me puedo depender, con el pobreza y con el Pues cuidado con mi hombre, si no me vas a despertar Cuidado, cuidado, si no te vas a despertar No me cuesta en el sueño, no me cuesta en el sueño No me cuesta en el sueño, no te vas a despertar Tu te satis, te vas a despertar No me cuesta tu mamás de ser No la puedo Take cuidado Take cuidado Take cuidado Take cuidado Take cuidado Por lo que haces Sigu vez vamos al interés Tengo cuidado Si cubids este es mental ¡Gracias! ¡Gracias!